de Castilla y León, en las que Pablo Casado respondía este martes con una comitiva que pretendía ponerle especialmente hinchado, como él se ponía, y hinchido, que no lo recoge como tal la RAE, pero que sin embargo le querían lanzar como hacia arriba en un momento en el que los resultados no son lo que esperaban. Yo antes ponía la barrera de los 35 procuradores en Castilla y León para saber si le había salido bien la maniobra o mal la maniobra del adelanto electoral en Castilla y León. Se han quedado en 31 procuradores y esta semana hemos tenido dos respuestas también regionales. Una de ellas en Andalucía, en las que Moreno Bonilla decía que él nunca en la vida había pensado en adelantar las elecciones y no agotar su legislatura. Yo creo que si el resultado en las elecciones de Castilla y León hubiera sido bastante mejor para el Partido Popular, Moreno Bonilla estaba ya firmando, había firmado ya el decreto de disolución del Parlamento de Andalucía. Eso ha sido uno de los primeros resultados, además de esa junta directiva en la que Pablo Casado intentaba hincharse y estaba en una parte a la defensiva. Y el otro tercer resultado es este reafloramiento de la guerra por el poder que estamos viendo en el Partido Popular de Madrid. Una guerra por el poder que no es nueva, en la que especialmente Ángel Carromero, el gran protagonista, viene ensayando desde hace más de 12 años, casi 15 años, en el año 2009. Realiza una maniobra, que es la que está repitiendo ahora mismo Pablo Casado, el verdadero responsable de esto, en la que traslada afiliados para conquistar la presidencia de las nuevas generaciones de Moncloa-Arabaca. Y eso lo hace en el año 2009. ¿Esa operación cómo la estaban intentando repetir ahora y por qué Isabel Díaz Ayuso se está intentando defender? Pues porque Isabel Díaz Ayuso sabe perfectamente que no...